Hola papito, estamos aquí para darte un feliz cumpleaños y decirte que te quiero mucho, que te amo y estamos acá para pasarla lindo contigo y que eres un super papá. Feliz cumpleaños tata Pablo. Feliz cumpleaños tata Pablo. Te queremos, besito papito. Chao. Hola tata, feliz cumpleaños. Lo queremos mucho, queremos decirle un feliz cumpleaños y te amamos con toda el alma, eres todo para nosotros. Feliz cumpleaños, que la pases muy muy lindo este día. Suegro, páselo super bien este día. Te amamos, te amamos con todo el corazón. Te amamos mucho. Hola tío, estoy acá porque es bueno juntar todos, les voy a saludarlos, desearles un feliz cumpleaños, que Dios les siga dando todos los días de vida más sanitos, con mucha salud. Bueno, para mí, usted siempre ha sido un ser muy especial, porque lo considero como un padre, decir que lo quiero mucho y eso, pues desearle un feliz cumpleaños y que la pase muy 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 bien junto a todos nosotros y seguir esta familia, que sea lo más duradera posible y decirle eso nuevamente, que lo quiero mucho y es como mi padre, siempre lo he querido demasiado. Besito. Hola abuelito Pablo, le mandamos saludos de acá, de Valparaíso, estamos cerca del Molo de Abrigo, donde están los buques de guerra. Es día domingo, son las 11.10 de la mañana, está un poco nublado el día, pero la mar está muy tranquila. Atrás se ve un buque, un petrolero de la Armada y hasta la punta del Molo. Le mandamos estas bellas imágenes para saludarlos en el día de su cumpleaños, que tenga un lindo cumpleaños, junto a toda su familia. Que Dios le dé muchas más vidas y le vamos a estar en la vida del día de su y de la mañana. Cumpleaños, feliz, 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 te deseamos a usted, a usted, a usted, a usted, cumpleaños, abuelito Pablo, que lo cumpla, feliz, 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 feliz. Amorito, le deseamos lo mejor del mundo, ya, que Diosito lo cuide, que muchos años más, ya, y que disfrute ahí con la familia, po. Que lo pasen lindo. Que lo pasen lindo, saludo a las chiquillas ahí, un besito a todas, hartas bendiciones y también un besito a la señora Rosa. De acá, de la quinta región. De la quinta región, que de a poquito se va a ir recuperando, ya, hartas bendiciones para todas, disfruten, pasen lo rico. No tomen tanto, ah, ya, besito, los queremos mucho, chao, 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 papi, mami, te gustan poco, ¿sí? Hola, tata, feliz cumpleaños. Hola, tata, adiós. Hola, papi, feliz cumpleaños, que tenga un lindo año de vida. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional hacia nosotros y que Diosito le dé mucho más vida para que nos acompañe siempre. Te quiero mucho, guatón orejón. Feliz cumpleaños, igual, don Pablo, y gracias por todo el apoyo para la familia. Se lo agradeceré toda la vida. Nos queremos mucho, papi, besito. Chao, chao. Puede ser. Hola, papito. Bueno, aquí estamos nosotros, la familia Ayala Salamanca presente, como dijo las nenas. Solo para desearte un muy feliz cumpleaños. Espero que te guste la sorpresa. Te amo, te quiero. Eres todo para nosotros. Demasiado bueno, el mejor papá del mundo. Así que, ojalá, Dios quiera, tengas un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tata, Pablo. Te quiero mucho. Te amamos. Chao. Hola, tío Pablo. En este día tan especial, estamos aquí como familia Alfaro presente. Hola, tata. Estos años que he pasado contigo, han sido los mejores. Te quiero mucho. Y en este día tan especial, lo queremos saludar. Lo queremos mucho y mil abrazos por ti. Te queremos saludar por lo amoroso que eres, por la paciencia infinita que tienes a todas las familias. Y eres muy importante para nosotros. Por eso, ¡Feliz cumpleaños! Tío, queremos desearles un feliz cumpleaños de parte de todas las familias. Lo queremos mucho por mi parte también. Siempre lo he querido mucho a ustedes, usted lo sabe. Y queremos desearles un... ¡Feliz cumpleaños! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡Feliz cumpleaños de parte de todas las familias! 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 ¡Feliz cumpleaños!